Hola amigos, hola amigas, ya sabéis que soy la María la Pastelera, que están los actos de calvario. Hoy voy a hacer una tarta porque es el día de mi cumpleaños, es mi cumpleaños hoy, 20 de octubre, 20 de octubre, y ahí va a 63 años, y va a decir que estoy cabrea, porque he cumplido muchos años ya, que estoy cabrea, que vieja que estoy, madre mía, de verdad. Bueno, vamos a coger, esto le dicen tarta bosto, que lleva crema y una cobertura de chocolate por arriba. Vamos, empezamos. Cuatro huevos, que hay que separarlos de las claras. Hay que separarlos de las claras con las yemas aparte, que ahora lo veréis. 120 gramos de azúcar, 20 mililitros de aceite de girasol, 150 gramos de harina, es pequeñita, 100 gramos de mantequilla, un sobre de azúcar vainillado, 8 gramos. Luego tenemos una pizca de sal y un jugo de limón, un poquito de zumo de limón que le echaremos. A las claras. A las claras. A montar las alzas. Luego ya tiene hecho una almíbar, que ha hecho, que es con ron, agua y un poco de azúcar. Es que no quiera hervirlo, yo lo hervío. Lo puedes echar en una tazica, dos de azúcar, otra gucharica, un poco de ron, lo meneas y mojas el bizcocho. Para mojar el bizcocho, chicos. Pero yo lo hervío. Y luego tenemos, para la cobertura de chocolate, tenemos 100 gramos de chocolate negro y 30 gramos de mantequilla, para hacer la canada. Para la canada, para el chocolate. Para el chocolate. Está espectacular. Y bueno, pues esto es todo. Ah, tenemos ya hecha la crema pastelera. No, la hemos hecho. La tenemos hecha porque siempre hacemos la misma, entonces digo las medidas, que es 500 mililitros de leche, 150 gramos de azúcar, 4 huevos, que son 3 yemas y uno entero, 45 gramos de maicena y un chorrico de vainilla. Y ya estáis, se hace enseguida. Es que esta nos gusta a nosotros. Y ahora la tenemos ya puesta en otro canal. Claro. Entonces ya. Siempre que hacemos algo de... Pues ya, decimos los ingredientes y ya estáis. Pues no, pues ahora voy a preparar todo. Voy a... El marido va a descansar un ratillo. Claro. O tiene que ir a coger una cosa. Venga, hasta adentro. Y voy a separar las claras con las yemas, ¿vale? Venga. 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 Esa es para las yemas con las claras. Ahora me pongo a batir y le echo un poquito de sal. De sal. Es muy salta. No. No se viene. ¿Eh? Aquí está un poco más. Una pizca. Ahí está. Ya está. Ahí está. ¿Venga? ¿Venga? Ya. Y me sigue. Y me avanza el azúcar. ¡Ozúcar! 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 ¡No es el aceite, la azúcar! ¡No es el aceite! Es fácil de irnos a... Tengo mucho buena un picoso... Me lo ves, me lo ves. Nada, todo. Ahora es con la yema, eh. Ahora la yema, una, poco a poco. Una a una. Ahí está, una. Mira un poco de color, eh. Qué bonita, ¿verdad? Así. Esto es lo que tiene llamadura, eh. Por eso hay que separar la clave con la yema. Para que se caiga el rostro, no pasa nada. Ahora el aceite. Ya, el aceite. El aceite. Muy poquito. Venga, ya. Venga, esta es el azúcar. El azúcar es venillado. La azúcar. ¿La azúcar? Vainillado. No, esto va aquí. Ah, va ahí. Y va... Para, para. Para, para. Ahí. Se acabó. Esto ya no lo usas más, ¿no? No. Esto ya no. Esto lo voy a utilizar para... Lo quito para que no salpique. Ésta lo es. Ahí, a ver. Voy a plástico. Ya está. No tiene nada. Ahora esto, esto voy a tamizarlo. Esto... La azúcar vainillada con la harina. Sí. Y lo tamiza. Y hay que tamizarlo, que a mí me gusta tamizar. Y ahora que tengo mi tamizador aquí, que no lo deja ahí. Tamizador atómico. Sí, pero no le pongo... No le quiero el todo. No le quiero el todo. A ver. No le pongo. Mira, nada. A ver. Todo, todo. Échame todo ya. Sí. Ahí. Es poca harina. 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 Es pequeño. El molde que vamos a usar es de 22 cm de diámetro. Es pequeñito. Es pequeñito. Es muy pequeño. La tarta está muy chiquitita. Yo voy a hacer mi tarta. Ya que nadie me regala nada, bueno yo me felicitaron en la pesca, te cantaron el cumpleaños a las doce, a las doce y media de la noche, allí en Isla Plana, en el Club Albacora, y su amiga Juani. Juani, así haces de pastilla mía. Sí, anímate, y la haces. Sí, muy buena esa muchacha. Ya por lo menos, mira, me detengo. Esto es, mira, ¿sabes? Envolvente. Envolvente. ¿No está? Muy bonito. ¿No está? Bueno, pues. Voy a poner el horno. Voy a ponerlo, voy a ponerlo. Sí, es verdad. Voy a poner el horno. Bueno, ya está la harina ya desintegrada. Sí. Ya la va a machar en el molde. Mira qué molde es. Es de 22 centímetros nada más. Pequeño. Sí, es pequeñito. Pero tengo que comprar molde. Nadie me regala un molde, ni en mi cumpleaños, ni de nada. Qué vieja que soy. Bueno, has cumplido el arroz, ¿te llamas? ¿El arroz? El 63 el arroz, el año que nací yo. Madre mía. En el 63. Claro, es menos, es, es, tiene. Yo tengo 61. 61. En enero cumple la 63. 62. 62. El 2 de enero, Capricornio. Ya. Bueno, ahí es un clic. Eso es, que estás bien. Que estamos bien. Estamos aquí, que estamos bien. Mira, ya está, ¿no? Sí, ya está, ya está. Venga, vamos a hacerlo en el molde. Muy bien. Y el horno ya está calentándose. Sí. Que no haya ninguna harina ni nada. Mira, mira. ¿Eh? Mira cómo cae. Se va a limpiar. Muy bien. Ya tengo que respirar, ¿eh? ¿Te canso de asado? No, no, yo no me canso. Si ya esto ya, una vez que ya lo meto al horno, ya descanso. Pues ya tenemos. Luego hará la cobertura cuando esté todo hecha. Y eso cuando se enfríe. Cuando se enfríe, claro. Aunque así tienes tiempo para todo. Sí, jefa. Es que hoy tenemos, ¿cómo se llama eso? Una convivencia. Una convivencia esa. Y nos vamos a quedar aquí. Aunque así no hay prisa. Y voy a hacer una almacica de arroz. Para mí, para él. Y le voy a ensalar pescado. Una... ¿Aluvina? Una aluvina. Al arrocito. Sí. Con pongo de marisco y una aluvinica. Y se lo regalo a su amigo Manuel. Vale. Oye, que tengo yo los dedos muy limpios, que me he fregado. Y medio plato. Bueno, una de esas de plato exagerada. Me quita eso. Bueno. Y voy a fregar. Ya está hecha... Yo creo que soy la primera que hace eso. Así da un golpecito. Que se la siente bien. Ay, de esto. Calla, calla. Sí, es para... Para quitar alguna burbujica que hay por dentro o algo. Sí. El palillito. Para que no me salga el de pinado. Está roto esto. Está roto. Ahí, por la parte de atrás. Sí, un poquito de dibujo. Eso dicen que hace para que no salga huevado. Sí, a ver si es verdad. No sé si será verdad o mentira, pero no. Yo lo voy a hacer. Bueno, pues al horno y volvemos. ¿Vale? Ya diremos tiempo. Son las once. A ver lo que dura. Y a fregar plato. Estoy todas las mañanas fregando plato. Casi tengo las manos limpias. Ese es tu regalo. ¿Eh? Ese es tu regalo. Ah, claro, claro. Es que decía, pues que voy a grabar a mucha gente. Y te digo, tú me tienes que grabar para hacer bizcocho de mi cumpleaños. Porque es el único regalo que me doy yo sola. ¿Eh? Una carta y grabar. Lo que me gusta es grabar. Me encanta. Me detengo. Venga. Pues ya la voy a meter al horno. Hasta que volvamos. Sí, porque tengo que tener cuidado que no me se queme. Estaba riquísimo el bizcocho de cabello de ángel. Y almendras. Estaba buenísimo. Se lo comieron. Claro. Se quemó, pero qué bueno que estaba. Tenéis que hacerlo. ¿Eh? Venga. Esto al horno. Ya está el bizcocho hecho y enfriado. Mira qué bonito. Lo he dejado enfriado y no voy a enseñarlo. Hasta 40 minutos en el horno. A fuego 170 grados más o menos. Es que no ve este bizcocho. Es que salga un poco. Está bien. ¿No? Bueno, mientras que eso voy a batir la esta. La mantequilla. ¿No? Sí. La mantequilla para echarla con la crema. Para echarla con la crema. Esta es para la cara. La pasta está bien. Esta. Vamos a ver cómo sale la táctica. Buena. Buena, buena. Sí. Venga, bátela acá. Vamos a tirar la mantequilla para agregársela a la crema. Para atrás. Voy a tirar la crema. ¿La crema? Espera. No, como no se cae esto, déjala aquí. ¿Tú la crema? Claro. No, déjate un poco. En muchas partes un poco. Porque la he mojado con mucha... Vale. Un poquito más. Un poquito más de crema. Vale. Así va bien. Es que la he hecho como he hecho grande y de habitual no la vamos a echar. Porque la torta es pequeña. La tortilla es pequeña. Ahora batirla. Bien, ¿eh? Ya está hecha y ya está batido. Está bien batida. Sí. Ahora vamos... Falta un poquito. Ahí. Para que se vaya todo el este. A ver, la mantequilla con la cremica. A ver qué queda. Finica. Bueno, ya se ha partido el bizcocho. La tortilla va a ponerle la almiba. Ah, la almiba, la almiba. Y la brocha. La brocha. Venga, vamos. Esto es una almiba que he hecho con... Con ron, agua y azúcar. Y agua y azúcar. Que eso lo sabéis ustedes. ¿Cómo se pone eso ahí? ¿Cuál? Esto. El molde. Ahora lo ponemos. Primero trabaja bien. Y ahora lo ponemos. Es que este bizcocho está emponjoso. ¿Eh? Esto vale un toquecito... Sí. De licor. De glamour. Se llama glamour. Capojosico. Un toque. Ahí ya está. No lo he hecho más, ¿no? Un poquito más por aquí. Para esta parte de aquí. Venga ya. ¿Tanto lo bizcocho? Abre el aro este. Se puede abrir. Abre el aro. Abre el aro. Tira el aro. Abre el aro. Abre el aro. Abre el aro. Mira, si no tenéis esto, no importa. Lo ponéis en una banderilla y ya está. Tú pues que lo tenías. Yo no lo sé. Nunca lo he utilizado. ¿Verdad? No. Ya. Ay, mira la crema. Bueno, yo creo que si no salta la crema. Ya está. Ya está. O sea que dejáramos puesto un molde... Un poquito más pequeño. Para que salga más gordica el bizcocho. Sí. Pero bueno, está bien. Bueno. Así se come un cachico de cada uno. Es fácil. Es que vimos el otro día. Ese que llevaba... Es que... Esto que vi. Te dije, mira que bonito es así con la L. ¿Dónde lo vi? En el chino de... Al lado del decatón. Vamos a comprarlo. Si es que tantas cosas hay que comprar, no podemos comprar más. Somos pobres. Somos muy propias. Yo creo que así, ¿no? Mira. Claro. Ahora con las patulicas le va a contar. Ahí. ¿Todavía hay ahí? Vas para allá. Aquí. Ya que filo de ahí. Bueno, vamos a planarlo. Sí. Bueno, he echado toda la crema. Sí. Un poquito más para allá, que aquí hay mucho de ahí. Más para allá. Más para allá. Así. Más, más. Este lado, este lado. Aquí hay un busto grande. Ahí. Ahora para allá. Y no se queda... Se queda jorobada, torcida. Sí, ¿verdad? Ya está. Como un tacón... Ahí, mete ahí en el relleno. Mete ahí en el hueco. Ahí. Ahí, métele para allá. Bueno. ¿Y eso cómo lo pone el bizcocho? ¿Arriba, boca arriba o boca abajo? ¿Eh? No es con boca arriba, ¿no? ¿Para que se empape de las mibas? Sí. Claro. Ahora le da la vuelta para que... Ahí está. Como va a chonarte por arriba... Mira, veis que fofoso. Venga. Aprieta ahí para dentro. ¡Hala! Esto me costó barato en el... En el steady. En el steady. Tienen todavía. Claro que tienen. Lo que no veo es cuadrado. Tengo que comprar uno cuadrado. Porque esto nunca lo utilizas. Mira. Me ha venido bien. Venga. Échale, échale. Que se empape. Que luego da gusto... Que se salga en la boca el bizcochico. Y ahora aquí vos solas. Estamos aquí. Tenemos que quedarnos. Porque hay gente pasando el día. Y hay que quedarnos. Y los niños, como no quieren subir... Pues nada. Ahí. Este lado, échale al mibay. Ahí, 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 ahí. Bueno, ya está. No he hecho el más. Si no, lo que cosa que... Se rompe, se rompe. Ya está, ya está. El más, si le ha gastado todo. Madre mía, de verdad. Ya está. ¿Y este que va a dar al frigo? Y va al frigo hasta que se ponga a su sitio. Y ya está. Y luego ya echa el chocolate, ¿no? Y ya está el chocolate. Y ahora lo diré. Vale. No, leí algo así. Venga. Como te lo noto a la tarde, no importa. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. No te ríes. Estás cabreada. Te notas. Te notas que estás cabreada, eh. Voy a hacer la cana. Mira. Ya ha reposado. Ya está. Voy a hacer el chocolate. Lo hecha por encima. Y ya está. Quita el molde. Y tarta hecha. Me comí un pedazo... Un plato de arroz. Un plato de arroz. Un marisco. Qué bueno. A ver, a ver. Estápalo, se ve. Estápalo. Ahora, hijo. A ver cómo está. Ahora no tengo arco en el plato. A ver, se ve. Mira. A ver, sí, sí. Mira. A ver, espera, te voy a grabar. Espera. Mira el plato de arroz. Sí, le digo. Echa a mí en el plato, que está más bonito. Espera. Esta es una alubina. Una alubina. Dos, tres de esos. Gambas. Gambas. Mecillones y almejo. Dos o gambas. Cuatro mejillones y... Y una sepia. Y ha salido de verdad riquísimo. Me comí dos platos. Yo uno. Mira, veinte. Yo. Qué linda. Ahora la tarta. ¿Eh? Ahora el café con el bizcocho. ¿Con esto? No. Ah, con el bizcochico que hice antes. Está muy bueno. Y una galletica, más tarde. No me gusta que haya nada. Pero bueno. Ahora. Un poquito en el microondas. Esto es chocolate. Pero tengo que quitar esto. Para echar chocolate, sí. Para echar chocolate. Venga, pues ábrelo. Ábrelo de ahí. Nada, que no se ha abierto. Hay que tirarle aquí a los dos a la vez. Mira, deja el movimiento. Venga, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. ¿A el marido también le ha costado un poco de trabajo? Sí, ya está, ya está. Pues está muy duro. No, que le estamos atando al revés. Estamos apretando. Estamos apretando. Vamos a quitar esto. ¡Hala! Mira qué bonito. Que no haya nada. Vamos a quitarle esta pátula. Vamos a quitarle esta pátula. Le das pátula, pero bueno. Pasaje. Yo creo que le fará muchas más crema, ¿no? No, todavía no. No, no. Tanta crema. No, no. No, no. No, no. Qué bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bueno. Esta chiquita de arroz Madre mía Y los dos solos Porque los niños no vienen Pero da igual No he hecho a comer arroz Ahora frega todo esto Tienes que moverlo más, ¿no? ¿Eh? Tienes que hacer tirlo bien Ya, que te viene Ah, bueno, vale, vale La mantequilla con el chocolate En el microondas Y ya, que brille Mira que brillo tiene La mantequilla coge brillo Claro Aquí se echa nada Ya está A ver cómo sale la cosa Es que es muy ancho este ¿Verdad? No, si lo cojas de 20 Pues sube un poco más el picacho Más, ya hace más No es que eso Pues de luego A ver, a ver, a conseguir A ver, a ver, a ver el chocolate Ya, ya por lo menos Yo creo que haga un poco más de canada ¿O qué? Pero ya lo que tú veas Sí Mira, voy a hacer un poco más Mira, va a hacer un poco más Y ya Porque es muy ancho Bueno, ya he hecho la otra canada Y ya la he cubierto Ahora lo he cubierto Porque estaba batiendo el patio Y ya, pues lo he echado la canada Y tú ríete A reempujones esto Esta tarta es a reempujones De verdad Tiene buena cara Sí, a reempujones Hago la canada Que le he echado un poquito leche La segunda canada Un poco leche Y un poco mantequilla Y lo he puesto a microondas Para que salga más líquida Más líquida Porque estaba muy Vale, vale Tiene que chorrear Que chorre un poquito más Por aquí dale y dale Que chorre Así Ya está Bueno Ya está No me voy a poder salir más bonita Pero bueno La suerte está echada Ya Ya está Ahora hay que dejarla Ahora hay que dejarla que Que se siente Que se seque Que se seque el chocolate Ah, que se seque el chocolate Bueno, vale Y ya está Bueno De verdad Si supierais vosotros Lo cabreáis que estoy Perdóname de verdad Perdóname Está ahí media hora Digo, ¿dónde está? Pasar el chocolate Me digo el chocolate así Y está dándole Me he despistado Dándole las anclas Me he despistado Me he despistado Madre mía Bueno, pues cuando esté ya sentada Como dice Volvemos Desde las nueve Hasta casi No sé qué hora es ya Las siete menos veinte Hasta las siete Arrepitajos De la tarde De verdad Arrepitajos El peor cumpleaños Que he tenido De verdad Mira la tarta Espero que por lo menos La tarta salga buena Sí, sale buena Tiene buena cara Casa de bebé No la veía yo terminar Ahí 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 Esta es la casa mía De abajo Ya lo sabéis La han visto ya Ya, pero Que no hay El monte Yo Espérate que se separe El monte no hay Ahora Ahí Mira Mira Bueno, mira Es que no me apaña Aquí Aquí no hay La tarta Tengo que un tenedor No con una cuchara Mira La tarta A ver Se me ajustó Espérate Uno Y otro Ya está Venga, prueba A ver cómo ha salido Ahí te anima un poco ¿Está duro el chocolate? Eh Probable la esta La crema Qué buena Ya que Tu cumpleaños Le has puesto una vela Un pared Y mi cumpleaños Nada se ha pasado Hoy todavía Le fuera a estar Más Viva Para estar más blando Te lo he dicho yo Y ya no tenía más Échale más Y tú No, que lo pongo No sé qué Pero bueno Pero está muy bueno Porque mi concho está buenísimo No te vaya a comer entera Que eres capaz Está muy buena Está muy buena La tarta Muy bien Venga, vale Hacerla ¿Está la crema buena? Sí Pues nada Mira qué buena Tarta Boston Tarta Boston De cumpleaños Para María la pastelera Qué rica Para mí que fuéramos batido Un poco más La mantequilla La mantequilla Más Bueno, estábamos bien batidas Otro día Y está riquísima De verdad Hacerlo Y gracias por vuestra visita Bueno, como ya hemos pasado ya el día Me riré un poquito ¿Eh? Ya está otro vídeo Y ponedme un like Mira mi gordo Mi gordo está ahí Se pasa todo el día diciéndome Cumpleaños de mi madre Cumpleaños de mi madre Felicidades Que no está feliz La verdad que no me ha felicitado Ni los hijos Está bien Ni los hijos De verdad Bueno, sí Venga Poneme un like Y gracias por vuestra visita Y Dios bendiga De verdad Venga, adiós Mirad Riquísima Venga, una foto ahí Una foto Vale Vale Adiós Riquísima 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 I craigísima Riquísima